Hola familias, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Como leyeron bien en el título, Valet el día de hoy tendrá una cita con uno de mis mejores amigos. Espera, ¿de qué está hablando? No lo sé. No sé si recuerdan que hace unos días publiqué un video en el que ponía a prueba a Valet con fotos de mis mejores amigos. Y por esto he decidido programar una cita con uno de ellos. Vamos a llamarlo en este instante y vamos a ver si está listo y está galán. Creo que esto va a ser un poco demorado, no sé por qué no contesta. Contesta, puñetas, te estoy llamando. A ver, por favor. No lo sé, no está contestando. Intentaré llamar otra vez, a ver. Ay no, él no me contesta. Tendré que recurrir a otro método porque vale, debe estar súper desesperada. Debe estar allá en el restaurante, toda elegante, toda vestida diciendo ¿Dónde estarán? ¿Me van a dejar plantada? Iba a pensar muy mal de mí. Y no puedo llegar solo porque si no va a pensar que esto lo hice para tener una cita con ella. No, 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 eso está muy mal. Aunque creo que tengo un plan B, la vieja ha confiado. Si esta vez sí contesto. ¿Lo muestran? ¡Suscríbete al canal! ¿Huh? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿A qué hora llegaste? Ay, tenía que entrar por la otra puerta Vámonos, a verlo Ven para acá, rápido Ven, ven, ven Necesito decirte unas cosas antes de que vayas a conocerla ¿A conocer a quién? Pues a conocer a mi amiga ¿Quién es tu amiga? No la conozco A ver, sé que no te mandé fotos ni nada Pero ya vas a hablar con ella Y necesito que me hagas un grandísimo favor Y finjas que estás enamorado de ella, ¿ok? ¿Y qué más ahora cambia? A ver, te prestaré mi play por... Cinco semanas No, no, no Dámelo por tres meses ¿Tres meses? ¿Y cómo voy a quedarme sin play por tres meses? Ay, pero ¿sabes qué? Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado Todo esto es por Vale, está bien, acepto el trato Pero tú actúa lo mejor que puedas, ¿está bien? Bueno, nada, perfecto Estoy listo Pero espera, tú no estás listo, yo sí ¿Cómo que no? Te dije que te pusieras bien, estás todo despeinado Mi ropa chévere Ay, ven Ponte acá Lávate el cabello y peínate Pero así estaba bien No, así no estabas bien Ahora, mira tu aliento ¿Bien? Sí, está bien Perfecto Anda Actúa lo mejor que puedas Mírala, ¿estás ya sentada? ¿Este va a salir la de blanco? ¿Qué? ¿Escalera qué hace acá? Ay, no, no es ella, está detrás de la escalera Espérate, vamos Pero ella no es para mayor para mí Ay, que no, está de blanco Está detrás de la de blanco Vamos, vamos, andando No tengas pena Escalera, ¿tú qué haces acá? Pues, ¿cómo que qué hago acá? Pues, la mujer barbuda me invitó Escalera, ¿y quién te invitó? Pues, la mujer barbuda me invitó Dijo que viniera y los acompañara Sí, 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 sí Ya cálmate, calvo Escalera estaba cerca de la zona Y decidí invitarla Porque, pues, tú vienes con tu amigo Vienes con Vale Y, pues, yo no tengo con quién hablar Así que le pedí el favor de que viniera acá Espero que no te molestes, ¿verdad? Sí, me estoy molestando Y es porque se supone que era una cita De dos personas Mi amigo y Vale No nosotros cinco Sí, pero espérate un segundo Si es una cita de dos ¿Por qué razón estás tú? Y estoy yo O sea, ya somos cuatro Si la matemática no me falla Somos cuatro personas O sea, que esté escalera Serían cinco más y ya Porque tú eres mi filmmaker Y yo soy el narrador ¿Qué? ¿Que soy tú qué? Filmmaker A ver, ¿cuánto me estás pagando? Porque que yo sepa Aquí nadie me está pagando por hacer esto Te estoy pagando con experiencia Muy bien Nunca nadie me había respondido de esa manera Es la manera más inteligente Más bien, no te molestes Si quieres nos sentamos con escalera en otra mesa Y ya Bueno, me parece Pero muy, muy, muy lejitos Igual yo también voy a estar lejos No me vas a notar, Carbotóxico No te preocupes Nadie se va a dar cuenta de que yo estuve acá Ok, perfecto Vamos a ver qué tal sale esta cita Uy, les tengo una muy mala noticia Pero una muy buena La mala es que no me dejaron grabar adentro Porque no está permitido Pero la buena es que este amor Al parecer sí está floreciendo Juanca lo está haciendo muy bien Y Vale, pues al parecer Que también le está siguiendo el juego Voy a tomar unas escenas súper secretas Y les voy a mostrar Cómo va mi mejor amigo con Vale Y les voy a mostrar Y les voy a mostrar Bueno, Juanca, ¿qué tal te pareció la noche? Pues linda. ¿Linda Vale? No, 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 la comida. Ah, ok. Y ahora sí, entrando en el tema de Vale, ¿qué tal te pareció Vale? Hermosa. No, 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 la noche estuvo hermosa. Yo pensé que te referías a Vale y yo dije, ¿en verdad te enamoraste de ella? Pues, ¿qué decir? Ay, Juanca, ¿en verdad te gustó Vale? No, 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 no me gusta, no me gusta. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Entonces, no me atraje, sino que tiene sus defectos. Tiene sus defectos, ok, pero igual no te tenías que enamorar de ella, o sea, que supongo que está bien, ¿perfecto? No, pero me debes mis tres meses de Play 5. Ay, está bien, sí, yo te lo pagaré. Pero de momento, vámonos a la casa y hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Despíate, Juanca. Chao. Chao. Hasta luego, mi gente, y los quiero demasiado, ¿verdad? No. Hasta luego. Hasta luego.